Y entramos con otros deportes de contacto y hoy vamos a entrevistar a un amigo del programa que sigue ahí en los Países Bajos, dale que te pego, pero que estuvo el otro día en Madrid, en Aranjuez, el día 20, pues haciendo su combate, consiguiendo una importante victoria. Este hombre es Fran Muñoz. Fran, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio. ¿Qué tal el otro día, el día 20? Estuvimos hablando de la velada, pero queríamos hablar con el protagonista. ¿Fue un combate difícil, Fran? Bueno, la verdad es que lo primero, estoy muy contento. Fue, la verdad, un combate complicado. No fue el combate más vistoso que he hecho, pero fue un combate en el que tuve que emplearme a fondo para ganar y que el título se quedase en casa, en España, título europeo, guapo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que un combate que siempre viene bien en una victoria, aunque no sea muy brillante, pero lo que sí que te está viniendo bien todavía es ese entrenamiento duro que mantienes allí en Holanda, ¿verdad? Sí, 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 está claro. A nivel de mi condición física, en táctico y técnico, fui superior, ¿no? Gané todos los asaltos, claramente. Lo que pasa es que el chico, el patrón, Toni Katipovic, sabiéndole de mi superioridad, entonces abusó un poquito del clinch. Entonces fue un poco farragosa la pelea. Pero bueno, es parte del Muay Thai y hay que aceptarlo así. Entonces yo hice todo lo que pude usando las rodillas, codo y al final el público, la gente que estuvo allí disfrutó del combate. Bueno, Fran, que le tenemos allí de enviado especial, que nos da las noticias. Oye, Fran, ¿cuándo vamos a verte en otra velada ahí en televisión? Que a mí me encanta retransmitir los combates de Fran Muñoz, ya sea en Super Combat o en el Glory World Series, el K-1. ¿Cómo están ahora tus objetivos? Sí, ahora después de este combate, pues en diciembre, el 2 de diciembre, tengo mi próximo combate en Japón. Te veo allí en una de las promotoras más importantes, no es Glory, pero bueno, es un escalón más abajo. Se llama Rex, y a partir de ahí, seguramente el año que viene, el 2013, me podáis ver en Glory en el torneo de menos de 95 kilos que van a hacer. Seguramente voy a entrar allí, porque es una buena noticia. Claro, claro, es una buena noticia. En Super Combat, de momento no tienes combates ahora a la vista. Habíamos hablado para diciembre, lo que pasa es que como peleo en Japón, ellos hacen la final, creo que es el 10 o 12 de diciembre, entonces es un poco justo, pero si no, sí que podría luchar. Estamos, mi entrenador tiene muy buena reacción con Eduardo y Eddie Lima, el promotor de Super Combat, y están muy contentos con mis dos combates que he hecho allí. Entonces, si no es ahora final de año, durante el próximo año, seguramente apareceré en el torneo de cuatro hombres que se pueden hacer para clasificarme, ya sea para el K1 o para ganar allí. O sea, Frank, que vamos, que esta etapa que estás llevando en tu vida se abre un 2013 con ilusión, ¿no? Sí, tengo 2013, a ver, llevo ya cuatro añitos, llevo aquí, y este 2013 ya seguramente, a ver, tiene que ser verme habitualmente en el K1, eso es lo que estoy haciendo, pero ya quiero quedarme allí, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes que el mundo este es muy difícil, entonces, si no se puede entrar por lo que sea en glory, en K1, tengo que ir moviéndome y pelear por todo el mundo, ¿no? Yo nunca digo que no, y por eso esta victoria me sale a gloria, porque me lo he ganado, ¿no? Ya sabéis que en mi último combate luché por el campeonato del mundo en Tailandia, ¿no? Y allí, desgraciadamente, perdí, perdí por cable en el primer asalto, o sea, ni siquiera subimos, ¿no? A los 30 segundos nunca me había pasado, y me noqueó el australiano Steve McKinnon. Muchos luchadores después de esto lo hubiesen dejado, se hubiesen desanimado. Pero yo, no, yo al contrario, esto me ha hecho más fuerte, y he estado todo el verano entrenando, y ha aparecido esta oportunidad de luchar por el campeonato de Europa, y ya me dije a mí mismo que no le iba a dejar desaprovechar. He ganado, y siguiendo entrenado, pues mira, ahora voy a pelear en Japón, y a partir de ahí seguramente en el que viene, como te digo, pelearé en glory, K1, bueno, una supercombat, o sea, que lo suyo es no pay, no gain, ¿no? Y sin dolor no hay ganancia. Bueno, Fran, pues estamos atentos a tu carrera, el luchador más internacional, español, por supuesto, que estás ahí metido en todas las veladas, intentando hacerte con un nombre, que ya lo tienes, pero bueno, este 2013 puede ser fundamental, y estaremos muy atentos. Pues ya nos avisarás de ese combate tuyo en Japón para ir informando a los aficionados aquí en Radiomarca. Sí, está claro, voy a mantener informados a toda la audiencia de tanto en Radiomarca como de Eurostore, donde retransmite, si es la televisión que apoya los deportes de contacto. Y claro, agradecer a mi entrenador en España, Xavi Moya, que siempre ha estado conmigo a las buenas y a las malas. Aquí queda el saludo al gran Xavi Moya, que también le saludamos nosotros. Y bueno, Fran, pues estamos atentos, enhorabuena por ese triunfo, y seguiremos hablando de nuestro luchador internacional, Fran Muñoz. Mucha suerte, Fran. Muchas gracias, perfecto. Un saludo a todos. Gracias. Y nos vamos a despedir. En el control técnico estuvo Iñaki Serrano, aquí en el micrófono Emilio Marquiegui, un programa completito, un programa entretenido, que tiene que acabar, pues son 60 minutos, no hay ni uno más ni uno menos. Así que nos vamos, hasta la próxima semana, amigos. ¡Suscríbete al canal!